Sobre las manifestaciones que se registraron este martes en la Ciudad de México en apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Secretaría de Educación Pública precisó que de un total de 4.200 escuelas de educación básica que hay en la Ciudad de México administradas por la SEP, solo 252 planteles suspendieron actividades para protestar contra la reforma educativa. En planteles de algunas zonas de la ciudad participaron en un número de reducido maestros y padres de familia, pero en algunas regiones capitalinas tomaron parte grupos ajenos al sector educativo. En cada una de las escuelas donde pararon labores están levantando las actas correspondientes para determinar las zonas por las cuales hubo esa suspensión que no está considerada en el calendario escolar 2015-2016. Además, la Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México, la SEP, aplicará los descuentos correspondientes a cada uno de los maestros adquisitos en su ámbito de competencia, toda vez que se compruebe la ausencia injustificada de sus actividades académicas cotidianas. La SEP, reitera que por ninguna razón se suspenden las clases. El ciclo escolar 2015-2016 continuará normalmente en la capital del país hasta el próximo 15 de julio, cuando concluyan las labores estipuladas en el calendario oficial correspondiente y se entreguen las boletas de calificaciones para alrededor de 1.800.000 estudiantes.